en periodismo independiente y bueno hola qué tal amigos mi nombre es Teresa Salazar este es un programa más de periodismo independiente en esta mañana 30 de agosto de 2016 tengan una cordial bienvenida a este subespacio y bueno no duden en seguirnos a través de redes sociales a través del canal de youtube Teresa Salazar y a través pues de twitter arroba tere guión bajo mi delega facebook mi delegación vida metropolitana arroba gmail punto com punto mx y a través del canal de youtube Teresa Salazar y bueno hoy celebramos a bonifacio a joaquín a julian esos nombres reciban un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de periodismo independiente y pues vámonos a la información el reforma nos dice operan refinerías apenas al 38% pese a inversiones de pemex plantas de cadereita madera y miña titlán utilizan en promedio sólo 38% de su capacidad para procesar crudo padecen discapacitado calvario en metro giovanni un joven que padece de distrofia que le impide caminar recorrió instalaciones del metro para documentar los obstáculos para moverse funda callagua la unión tepito y redujo ica su plantilla a la mitad deja juanga carta a peña y sabes qué hacer pues con un coordinado de moda dice pagan depa y servicios a blanco y representante detienen policía tres por ordeña de agua y prenan orden contra líder decente fue funcionario socio de firma polémica también matan al lavador de el chapo en la ciudad de méxico navega en la tinta de la cápsula inc y bueno es lo que nos dice el reforma en la prensa nos dice hay dolor el presidente de la república enrique peña nieto dio pues su pésame a la familia de juan gabriel obama lo definió como uno de los más grandes músicos latinos entre otras cosas también el presidente obama dijo e inspiró a grandes a músicos jóvenes y fue alguien que llenó y captó audiencias dice con sus canciones pues románticas con sus canciones pasionales y se fue uno de los más grandes latinos de américa ese fue el mensaje hermoso que dio el presidente barack obama en un comunicado de prensa él dice totalmente él pues se pronunció en este aspecto dice for over 40 years juan gabriel brought his beloved mexican music to millions transcending borders and generation to so many mexican americans mexicanan people all over the world his music sound like home with his romantic lyric passionate a performance and signature style juan gabriel captivate audiencias and inspire conference young musician he was on the grid of letting music and his spirit will live on his enduring song and in the heart of the fans who love him dice es un gran gran músico latino y su espíritu perdurirá perdurará en sus canciones y en el corazón de todos sus fans que lo amaron esa es una de las palabras pues que de las frases que dice barack obama en este bello comunicado que envía para pues enviar las condolencias al pueblo de méxico despiden al divo de juárez yo tengo un propósito en la vida le dijo a uno de los temerarios dos semanas antes de morir y trasladan el cuerpo del divo a méxico el municipio pelea por el cuerpo de juan gabriel trascendió fronteras y generaciones enrique peña nieto lamenta la muerte del divo era un hombre entregado a los demás dice tina galindo y lo que juan gabriel dejó de propiedades y dinero asume a tal vez a 300 millones de dólares gráfico juan gabriel el último canto del divo de juárez crimen lo alejó de parácuaro el juez en donde cantaba y comía el juárez donde en donde cantaba y comía pan gratis dice luto mundial en primera plana quieren liberar precio de gasolina a partir de 2017 libera liberalización en el precio de gasolinas confronta opiniones cobertura y feip garantizan barril de crudo en 42 dólares sinaloa ya no es foco rojo lópez valdés recibir deuda de prd y logré estabilizar miguel alonso y con ayuda de familias regresan a clases diálogo consciente será público dice osorio son profesores disidentes van por relevo de núñez en sección 22 ciudad de méxico va por rescate de tutelares méxico enfrenta una oleada de africanos medallistas ignorados y revelan comisionado de la policía relevan a comisionado de la policía federal brasil a un paso de un golpe del estado rousseff esto pues es lo que nos dice el universal y la jornada la jornada nos dice hoy dice se paran en la pf al comisionado galindo gamboa la decisión se da por hechos recientes e instrucciones del presidente dice no hay condiciones para retomar diálogo con la gente lo dice nuño trasladan los restos de juan gabriel al paso texas hoy sería llevado a ciudad juárez para misa masiva y trasciende a última hora fue uno de los más grandes de la música latina expresa obama y el forense de los ángeles dispensó la autopsia para el cantante serena dilma alega inocencia en 14 horas de interrogatorios ong vacío de datos oscurece casos de desaparición forzada también uno más uno nos indica hoy en lo que nos carga la página vamos a decir que milenios cesados por falta igual a cero dice se preparan homenaje para juan gabriel en ciudad juárez y ciudad de méxico juan gabriel deja fortuna estimada en 30 millones de pesos los problemas de juan gabriel con hacienda gobierno capitalino regula los escoltas galindo fuera de la pf entra manechín manelech castilla y crece reapertura de escuelas por presión de padres de familia secretaría de hacienda y crédito público asegura el petróleo en 42 dólares por barril en 2017 el sufrimiento una experiencia humana lo dice mancera insumos inadecuados inadecuados entre causa de errores hospitalarios y bueno dice juan gabriel deja su error eterno regaló cancionero a marta sagún y 100 canciones para recordar a juan gabriel las cosas que no sabías de juanga y mark anthony rompen llanto al cantar abrázame muy fuerte esa canción abrázame muy fuerte amor qué hermosa canción lucy el fósil más famoso murió tras caer de árbol y bueno pues tenemos que esto nos dice milenio uno más uno dice asesinan a director de cine por resistir al asalto en álvaro obregón y llegó la carroza cúnebre que trasladaría el cuerpo de juan gabriel estamos a un paso de un golpe de estado denuncia dilma rousseff en el senado y ofende con su herencia duarte a mexicanos méxico llora a juanga también dice obama triste por la muerte de juan gabriel reportan supuesto tío tener un aeropuerto de los ángeles y protesta contra odio de trump en el aniversario de marcha de washington muere un británico al intentar cruzar a nado el canal de la mancha y bueno tenemos también que el sol de méxico dice serán públicas las reuniones de gobernación con lo asente osorio shong también tuvimos que ayer a javier sicilia lo golpearon tras enfrentarse con policía de duarte pero déjenme decirles que en los vídeos se ve se ve que él bueno pues falta también en el sentido de que se mete a la fuerza y no deja no no hace caso a las autoridades y también nos ponen un dilema ahí se ve que pues no saben qué hacer y se queda américa confía en excelsior excelsior dice endurece en controles y reglas para escoltas y cuando juan gabriel cantó japonés y en portugués también dice yo te recuerdo y desde hace 10 años el presidente no acude a la entrega del informe pues que feo porque al final es darle un reconocimiento pues a la ciudadanía el darle no a los a los políticos los políticos son los que tienen que dar cuentas a la ciudadanía y es simplemente es por atención a su pueblo a la atención a la gente que ha votado por ellos el dar pues rendir cuentas ópera de bellas artes se abrirá a capital privado quitan plantón pero regresan a casa morelos nombran jefe de policía federal a manelich castilla el papa se reúne con mark zuckenberg en roma y hasta lanzacohetes incautaron a el chapo la pgr presentó su informe a los legisladores del pri en su plenario también se decomisaron 13 avionetas 5 granadas y 8 radios satelitales en la nueva jerusalén grupo religioso que no permite clases otra vez en la nueva jerusalén está pues ya siendo mella se vuelve a convertirse en un escenario de riesgo fanáticos religiosos tomaron las escuelas de preescolar primaria y telesecundaria y ONU defiende el burkini pide a francia anular restricciones descubre el narcotúnel de más de 30 metros en zona entre sonora y arizona y tomen sus precauciones continuará lloviendo en gran parte del país y dice osorio se publicó el diálogo con la gente segov ya llegamos al límite pues esto ya es bastante dice en lo que estábamos viendo o sea no es posible que también Javier Cecilia ya se haya agarrado lo mismo pasó con las autodefensas en donde rompieron totalmente las las por defenderse rompieron las reglas y terminaron ya ellos siendo parte del crimen organizado también y bueno dice 24 horas 24 horas nos dice padres liberan escuelas que cerró la CENTE renuevan albergues dice del zoológico de Chapultepec recursos desde 2015 se han invertido 42 millones de pesos en el mantenimiento de instalaciones estratégicas activistas piden cambios profundos y Juanga querido entre los rockeros y escándalo sexual se mete en campaña de Hillary según el diario The New York Post el ex congresista Anthony Weiner invitó a una mujer envió a una mujer mensajes y fotografías de contenido sexual y sufre varias bajas el tri para siguientes duelos y la fiesta cultural llegará a Querétaro y bueno pues esto es lo que nos dice en los diarios de México restos de Juan Gabriel llegan a Toluca y será trasladado a la ciudad de México esto a las 7 de la mañana entonces estaremos al pendiente porque de alguna forma esta nota va a dar mucho de qué hablar y vamos a estar ahí sin duda cubriendo parte de esta pues de este bello homenaje al divo de Juárez al gran músico de México que hizo cantar a la gente a ritmo de la sinfónica de la música clásica del rock de cumbia de mariachi de pop de boleros casi hasta de trova bueno realmente un buen personaje dice vámonos a lo que es el cambio hoy el dólar el dólar se vende en 18.70 pesos perdón se compra en 18.70 pesos se vende en 18.92 está a la venta el euro en 21.306 pesos a la compra en 20.5602 pesos y el down Jones está a la alza en .43 pesos y bueno pues en este aspecto del sistema meteorológico hoy nos dice dice canales de baja presión y depresión tropical número 9 tormentas puntuales intensas en Chiapas en en Chiapas en Chihuahua en Durango en Nayarit Jalisco Yucatán y Quintana Roo así como temperaturas superiores a 30 y 40 grados en el norte del país bueno por lo pronto esto es todo mi nombre es Teresa Salazar pásensela muy muy bien recuerden que estamos haciendo historia vamos a seguir cubriendo lo que es el evento de Juan Gabriel no se lo pierdan por aquí con algunas capsulitas a lo largo del día vamos a estar teniéndoles toda la información si no vía Twitter para que ustedes estén al pendientes subiéndoles algunas fotos algunos comentarios que se han sacado que han salido y pues solamente me queda agregar que en Ciudad Juárez el día que falleció Juan Gabriel se vio un arcoiris esplendoroso tenemos la foto ahí véanla ustedes es una foto que hemos retomado pues precisamente de redes sociales y de compañías hermanas como TV Azteca y bueno pues es algo impresionante una alianza dicen el que decíamos se falleció el día de San Agustín San Agustín decía canta y camina y el que canta y ora el que canta ora dos veces le canta a Dios ora dos veces él hablaba sobre buenos días señor sol buenos días a la alegría y buenos días al amor fuera una sin duda su canción era una oración y de alguna forma pues nosotros lo compartimos con ustedes y supongo que Dios Dios lo ratificó al mandarle un arcoiris que es símbolo de una alianza la alianza de Noé cuando Jesús bueno más bien cuando Dios le dice al hombre yo ya no voy a destruir más al hombre el hombre se destruirá por sí mismo por sus obras pero yo los amo tanto que no los voy a destruir y esa es una alianza y sin duda Juan Gabriel hizo una alianza con Dios al llevar tanto amor y tanta paz al mundo y a los seres humanos a lo mejor también llevó consuelo a lo mejor también llevó pues un un abrazo y un apapacho un ánimo a mucha gente y bueno por lo pronto mi nombre es Teresa Salazar pásensela muy 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 bonito y recuerden que en periodismo independiente estamos haciendo historia gracias 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 gracias